Rosario Salsa Tus tiempos perversas integran censura en tu cintura Al tiempo de sentir Toda el único evento Es el éxito de los hijos Deja cierta y intencional Puedo morir Encima de tu cuerpo Amar la aguja Sobre los índices en el sol Aperrame a mis caminos perversos Tus velitas me clases de cintura Y yo quiero ser una bomba en tu pecho Voy a volver a mi vida Yo te quiero Y yo te muero que me perdonó Si esta contigo es un velito Hago mil años en prisión Ya me pregunto hasta el cintura Para ti mismo para ver ya Pasas en mis pies hoy te invito Y tú en esta ocasión